Hola, llegó la mujer del futuro. Hola, mujer. Se me fue la voz. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó, llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó la mujer del futuro. Qué emoción, qué alegría. Eso, la patata. Ay, hoy no está mi amiga Emma. Que la pasé lo más de rico con ella ayer en ese taller. Pero bueno, queda el recuerdo. Quedan memorias, memorias grabadas. Esas memorias que se quedan en nuestro ADN. Bueno, mujeres, hoy vamos... Esperen, esperen un momentico. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es que eres programable. Mujeres, nosotros somos programables. Hola, Isadora Sánchez. ¿Cómo estás? Nosotras, nosotros somos programables y esa es una buena noticia, saber que podemos programarnos. Sabemos, ayer estábamos hablando precisamente de que nosotras podemos crear la realidad. Nosotras podemos definir el futuro. Ay, a mí me gusta definir el futuro. Yo amo el futuro. ¿Saben una cosa? Yo amo el futuro. Yo lo amo, yo lo amo porque el futuro se crea hoy. Y yo hoy puedo definir qué quiero para mañana y lo voy creando día con día. Y eso de verdad a mí me da tanta esperanza, muchachas, porque es que el propósito de Dios... A mí me gusta. ¿Saben qué me gusta, muchachas? Les digo la verdad. El propósito de Dios es eterno. El propósito es eterno. Y cuando yo me di cuenta que el propósito de Dios era eterno y que yo solamente tenía el día de hoy para vivir en la eternidad con Él, mi vida cambió. Yo tuve un cambio y empecé a generar algo que se llama fe, algo que se llama esperanza. Y empecé a trabajar en la esperanza, empecé a sentir esperanza de que mi pasado no fue, mi niñez tampoco fue, nací tampoco fue. Pero hoy sí puedo decidir tener ese yelmo de salvación, esa esperanza. Todo comienza por la cabeza. Entonces, el propósito es eterno. No hay un tiempo, no, no, no hay un tiempo para decir, este es el tiempo. No, hoy es el tiempo perfecto, porque el propósito es eterno. Bueno, y como el propósito es eterno, entonces el día de hoy es el día perfecto para yo trabajar en esa... Muchachas, estoy caminando dos millas. Ya recibí sol, ya trabajé, ya, mejor dicho. Esto está muy bien. Bueno, a ver, vamos a leer, voy a leer, muchachas, ay, es que estoy... Isabe, Isbe, Isbe Sara, Isbe Sara. Hola, Isbe Sara, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ok, bueno. Entonces, vamos a leer, vamos a leer este libro. El libro que estamos leyendo es, este libro es el que estamos sirviendo de guía. Se llama, las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Mujeres, nosotras somos unas mujeres cuánticas. Tenemos una tecnología cuántica. Y porque es cuántica, porque somos eternas y el propósito de Dios es eterno. Y yo solamente necesito crear conciencia cuántica para empezar a trabajar desde hoy. Entonces, voy a ligar. El propósito de Dios es eterno. Y nosotros tenemos que trabajar de acuerdo con ese propósito eterno de Dios. Ok, entonces, tu tecnología es cuántica. Eres programable. Eres programable con esa tecnología cuántica. El libro lo puedes conseguir en Amazon. Ahí lo puedes conseguir. Y eres programable con tecnología cuántica. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a leer de qué se trata esta tecnología cuántica. Listo. Dice así. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo, muchachas? Ok, vamos a leer. Estábamos hablando. La conciencia crea la realidad. Me encanta la física cuántica. Estamos en la página número 138, muchachas, para las que no tienen el libro. Estamos en la página 138. Y voy a poner la foto aquí en el grupo para que tengan la foto del libro y puedan leerlo a las que están en el grupo en WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, entonces te puedes registrar. Si estás viendo este video, te puedes registrar en el grupo de WhatsApp para que puedas tener esta información todos los días y puedas seguirnos en la escuela cuántica mía y crear tu realidad. Listo. Entonces vamos a leer. Dice, la conciencia crea la realidad. Me encanta la física cuántica, el mundo microscópico y sus descubrimientos. La teoría cuántica sostiene que somos información y luz, es decir, fotones sin masa. Somos átomos, electrones y nuestro cuerpo humano es una proyección holográfica de la conciencia. Por lo tanto, tú y yo somos los observadores del universo. El observador influye en lo observado. Somos paquetes energéticos, eres luz, eres información, eres un fotón. Los electrones son fotones y la realidad no existe hasta que se mide y se es observada. O sea, que nosotros somos eternos y nosotros apenas nos estamos dando cuenta que estamos vivos o muertos. Ay, yo no sé, no me enrede, María Imelda, porque yo tengo una tecnología cuántica. Oigan, esto es muy bacano, a mí me gusta esto y para eso que lo estoy juntando con el propósito de Dios, que el propósito de Dios es vivir en la eternidad. Bueno, entonces voy a ir uniendo neuronas. Dice, en el mundo cuántico el campo energético humano influye en el campo de energía y el campo energético del humano está compuesto de las emociones. Por este motivo, las emociones son energía, el campo energético, la creencia, lo que crees, tu intención, el deseo, lo haces desde el corazón. Las emociones, las creencias, los programas, las informaciones, los paradigmas, la percepción, es lo que tú crees. Por eso, creas lo que tú crees, así te guste o no te guste. O sea, que si estás creando una vida mala, una vida de perros, una vida en el infierno, una vida de enfermedad, de escasez, de angustia, de dolor, de pena, eso es por su creencia. Ojo, pilas, pues, que pilas, pues, mija, que pilas, pues. Entonces, hola, Yasmín, ¿cómo estás, mi Yasmín, hermosa? Tan linda mi Yasmín. Yasmín, hace tiempo no te veía. Ok, dice, hay que mencionar además que la intención se alberga en el corazón. Tú eres una proyección de lo que crees en tu conciencia. En resumen, comienza a ser consciente si deseas obtener el paraíso en esta tierra. ¿Usted quiere obtener el paraíso en esta tierra? Dígame la verdad. Usted quiere, lo va a preguntar, usted quiere obtener el paraíso en esta tierra. Qué rico que los niños que nacieran ahora nacieran pensando que están en el paraíso. Es una creencia. Y si uno crea la realidad y uno llega aquí a la tierra de bebecito, y si a ese bebecito se le dice todos los días que él vive en el paraíso, que la tierra es hermosa, que la tierra es muy linda, que hay que cuidar a los pajaritos, que hay que cuidar la naturaleza, que la tierra es preciosa. Que todos somos hijos de Dios, que somos elegidos, que somos la tierra prometida. Y si le decimos todo eso y le decimos todo eso, será que los niños creen que sí viven en el paraíso. Y entonces nosotros creamos una vida, una generación diferente. Bueno, ese es, ese es, ese va a ser mi sueño, ese va a ser mi gran sueño. Tu intención es para el futuro, es para crear una realidad donde te sientas feliz, en equilibrio, armonía y amor. Entonces, mi intención es creer, si la vida y la realidad es lo que yo creo, yo voy a elegir creer que yo vivo en el paraíso y el paraíso está aquí en la tierra. Ah, Maribel, usted es loca. No, el paraíso está donde uno se muere y si yo no me muero y si yo soy eterna, ¿usted qué va a saber si yo estoy muerta o viva? ¿Yo qué va a saber si yo estoy viva o estoy muerta? ¿Usted cómo sabe que se murió? Yo tampoco sé. ¿Usted sabe que se murió? Y yo, es que no entiendo, o sea, ¿cómo yo sé que me morí? Entonces, voy a partir de algo. Soy un electrón, soy una molécula, soy un átomo, soy una tecnología cuántica y yo vivo en la eternidad. Solamente que hoy puedo materializar en el 2020, pero yo puedo materializar en cualquier momento. Como así, Maribel, espérate que no estoy entendiendo. Porque yo puedo crear el futuro que yo quiera de acuerdo al propósito de Dios y unirlo y ponerme el casco, el yelmo de la salvación y es el yelmo de la esperanza. Entonces, yo voy a empezar a tener esperanza por un futuro mejor y a partir de hoy voy a empezar a crear un futuro mejor. Entonces, mi intención es para crear una realidad donde yo me voy a sentir feliz. Hoy me fui a caminar por la montaña y había venaditos, había pajaritos, mía se iba detrás de los pájaros, estoy toda calorada y recibí toda la vitamina del sol, recibí serotonina, recibí dopamina, generé bioquímicos. Entonces, mi intención sí es vivir feliz, mi intención sí es sentirme en equilibrio, mi intención es vivir en amor y en unidad y sí se puede hacer. Lo que pasa es que yo tengo que empezar a tener el casco en la cabeza, me voy a poner algo que se llama el yelmo de la esperanza. Es que me tengo que poner, me tengo que vestir con la armadura de Dios y ponerme en la cabeza esa cosa que se llama esperanza, esa cosa que se llama fe. Y la fe existe para aquel que cree en el futuro, porque con el pasado ya no podemos, muchachas, miren, esto es una cosa que yo no la entendía. O sea, yo decía, tener fe es tener la certeza de que lo que yo no he visto con mis dos ojos va a ocurrir. O sea, usted ha vivido mal, o sea, usted ha vivido muy maluco, o sea, usted está casi que aguantando hambre, o sea, usted está que no consigue trabajo. O sea, eso fue en el pasado, pero si usted empieza a creer en el futuro, muchachas, es muy importante que ustedes empiecen a creer de nuevo y a tener esperanza y fe. Por favor, por favor, hay que empezar a vivir en coordinación o en coherencia con el propósito eterno que Dios tiene para nosotras. Porque si nosotras somos un átomo, si nosotras somos un electrón y si nosotros somos eternos y solamente tenemos conciencia hoy de que podemos tener fe y tener esperanza de que vamos a crear una mejor realidad, entonces, si podemos cambiar, entonces, yo quiero vivir feliz, quiero vivir en equilibrio, quiero vivir en armonía y quiero vivir en unidad. Entonces, ¿usted cómo quiere vivir? A ver, yo quiero vivir, yo quiero y deseo vivir feliz en armonía, unidad y equilibrio. Eso deseo yo. Yo deseo vivir en equilibrio. El equilibrio es no mucha luz, no mucha luz, porque tanta luz enseguece, no mucha oscuridad, no mucha oscuridad, porque tanta oscuridad es mala. Como decía mi mamá, no tan cerca que alumbre el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Esa era una frase que me gustaba mucho de ella. Entonces, tú eres de manera que yo, usted tiene que estar atenta en el presente, creyendo en el futuro, conectando con una experiencia de lo que vive en el pasado. Entonces, conectamos presente, pasado y futuro. El pasado es la herramienta que le sirve al futuro para crearse. Ya sufrimos, ya pasamos por el valle de las tinieblas, ya andamos entre muertos, ya lanzaron plagas ocultas, ya lanzaron trampas mortales, ya lanzaron flechas que salen a pleno sol, ya salieron plagas, ya hicieron de todo, ya pasó de todo. Ya anduve entre muertos. Y aquí sigo viva. Entonces, yo tengo que estar atenta en el presente con la finalidad de generar energía. Es en el presente con fe, con esperanza y con una conexión, con un propósito eterno. Muchachas, no se le olvide esa palabra. Propósito, esto lo voy a escribir grande. Propósito eterno. Dios tiene un propósito eterno. Dios, ahí es que yo lo amo. Dios tiene un propósito eterno. Eso me lo quiero poner aquí, aquí. Propósito eterno. Ay, muchas gracias, me dañé esta boña. Bueno, entonces, de esta manera, tengo que estar atento. ¿Dónde debemos de estar atentas? En el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a conectar pasado, presente y futuro. Somos eternos. Somos presente, somos pasado y somos futuro. Porque yo soy una tecnología cuántica. Porque yo soy una tecnología cuántica programable. O sea que yo soy como una computadora. Y en todas las computadoras le vamos a meterle información, le vamos a meter un software, le vamos a entrar información nueva y renovada. Y vamos a hacer las chicas cuánticas. Ay, muy bacano, no, no. A mí me gusta. A mí me gusta eso. Hola, Raisa, ¿cómo estás? Bueno, no, si me escriben y me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde me escuchas? ¿De dónde me ves? Porque esto se está poniendo bueno. Entonces, de esta manera, de manera que estás atento en el presente, voy a estar atenta en el presente, con la finalidad de generar energía y poder crear un colapso cuántico. Mujeres, tú eres un modelo energético, cultivo de átomos. Miren, nosotros somos un cultivo de átomos, un cultivo de moléculas y tenemos una inteligencia superior. Y yo lo creo, Dios mío, tú eres hermoso, tú eres divino, tú eres bello. Yo creo, yo creo en Dios y yo sé que tenemos una inteligencia superior. Buenos días, eres programable, eres una tecnología cuántica de luz. Y vosotros que sois de la luz. Ay, es que esa frase tan linda. Ayer la, ayer la, la, me acuerdo de esa. Esperen y verán, yo se las leo, si la encuentro por acá, muchachas. Y vosotros que sois de la luz. Esa, esa la pusimos ayer, muchachas. Mire, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas. Eso lo dice Nuno Tesalonicenses 55. Escúcheme, le estoy hablando, ponga cuidado, oiga, mire, vea, porque tú eres de luz, hijo del día. Y no eres de la noche ni de las tinieblas. Usted me puede escuchar. Me se quita esos tapones que tienen los oídos. Tú eres hijo de luz. Tú eres una tecnología cuántica de luz, pero ¿cómo te lo digo? No entendés. No entendés. Me dan ganas de decirle, pero no entendés que sos de la luz y no de las tinieblas. Vos no entendés que vos sos del día y no de la oscuridad. Vos no entendés que te podés salir de ahí. Ay, es que es tan lindo. Es que si yo soy una molécula, si yo soy un átomo, si yo soy una partícula de luz y soy eterna, y hoy pienso que estoy en el infierno, entonces hoy pienso que también me puedo salir del infierno, de las tinieblas, y elegir, y yo que soy hija de la luz, hija del día, y no hija de la noche, muchachas. Ustedes no ven quién lo dice. Vea, una tesalonicense 55. Es que yo lo veo, yo lo veo. Y como yo soy programable, porque cuánticamente, yo soy una tecnología cuántica, esa tecnología se le puede entrar nueva información. Ay, Dios mío. Oígame, es que, es que Dios, y fuera de eso, hay un propósito eterno, y entonces yo, en ese propósito eterno, con Dios, voy a empezar a ponerme en la cabeza algo que se llama esperanza, fe, y eso se da en el futuro. Y con el pasado no puedo hacer nada, pero esa herramienta me sirve para crear el futuro, hoy, aquí, en el presente, y acabé de hacer un infinito. Dios mío, ilumíname, señora, Dios tan lindo. Yo sí amo mucho a Dios, y yo, y yo sé, yo sé que, 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 que sí podemos. Yo sé que sí, 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 lo creo. Y yo puedo, sí, 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 y sí, sí, soy programable, y yo soy hija de la luz, y yo hoy elijo vestirme de la armadura de, ay, Dios mío, es que esa, esa armadura, esa armadura me está dando, me está dando en el coco, me va a poner la armadura. Entonces, tú eres un modelo energético, tú eres un cultivo de átomos, tú eres un cultivo de moléculas, tienes una inteligencia superior, pero ¿cuándo se te olvidó que tú eras una niña bella y hermosa? No le haga caso a lo que le dijeron en el pasado, es una mentira. Ahora, usted no es lenta, usted no es boba, usted no es tonta, usted no es estúpida, no le crea a ese hombre que le está diciendo que usted no vale nada, por favor, no le crea, créame a mí. Usted me quiere creer a mí, sí, venga, venga, no le crea a ese hombre que le dice que usted está vieja y fea. Usted le dice, vieja y fea, la cédula, mi amor, porque como yo soy eterna, y yo soy un conjunto y soy una tecnología cuántica, la edad no me llega, la edad no me llega, porque las células se rejuvenecen, lo que pasa es que nos creímos el cuento y que nos volvemos viejos y feos, y yo me lo creí también, pero me puedo reprogramar. Puede ser que usted que tenga 83 años, tenga más salud que una muchachita de 30 años, que cree que es fea, que es bulémica, que come y se mete los dedos para vomitar, que cree que nadie la quiere, que cuando estaba chiquita todo el mundo le dijo que ya era fea, y ella se vino pensando por la vida que si era verdad, y ahora tiene 30 años, y entonces ya no consigue novio porque ella se cree y se mira en el espejo y ella se ve fea. Entonces, tú eres un modelo energético, cultivo de átomos y moléculas, tienes una inteligencia superior, eres programable, eres una tecnología cuántica de luz, y vamos a reforzar eso con esta frase que acabé de decirles, pero nosotros que somos del día, voy a escribirla aquí, pero nosotros, pero, 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 tú que eres del día, se sabía, perdón, sabía no, sobria, sobria, vístete, 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 con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, y esa la dice en 1 tosalonicenses 5, 8, esa es una, y esta otra, que también me gustó mucho, porque es que esto me ayuda a entender que nosotros somos del día, eso me ayuda, conforme al propósito eterno, ay, qué cosa más linda, no, muchachas, conforme al propósito eterno que hizo, ay, pero estoy escribiendo más raro, que hizo, Cristo, Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe, ¿vió? ¿se lo dije o no se lo dije? Por medio, por medio de la fe, el camino aquí es la fe, es la fe en Dios, es la fe en Dios Padre, porque si usted no tiene fe, está cavando su propia tumba, está en las tinieblas, está en el infierno, y si usted cree que este es el infierno, pues este es el infierno, es igual, si usted cree que esto es el infierno, este es el infierno, pero si usted cree que este es el cielo, este es el cielo, si usted cree que usted es fea, usted es fea, si usted cree que es linda, es linda, Lo que usted crea es verdad Se lo sirven en bandeja de plata Si usted cree que no hay trabajo No hay trabajo Usted cree que la van a echar de su casa Porque no ha pagado la renta Pues la van a echar de su casa Usted cree que no hay comida Pues no hay comida Usted cree que se va a morir de hambre Pues se va a morir de hambre Usted cree que ese hombre no la quiere Pues ese hombre no la quiere Usted cree que ese hombre tiene otra Pues ese hombre tiene otra Oígame, lo que usted crea es verdad Pero es que yo no creo esas cosas ¿Y a mí por qué me pasan? Porque usted las cree de una manera inconsciente Y su tarea es crear conciencia Y empezar a tener fe Para que usted no desmaye en las tribulaciones Estamos pasando una tribulación Sí, sí, yo lo sé, sí Mil muertos a mi izquierda Ya le voy a contar los muertos Porque hay que contar cuántos muertos van Sí, yo sé Ah, y desempleo, el que usted quiera No consiguen trabajo, también es verdad A causa de tribulaciones Sí, tenemos muchas tribulaciones, muchísimas En este momento las actualizo En Estados Unidos hay 2.177.888 infectados Por el coronavirus Y 112.172 muertos En Ay, pero es que estoy Uy, estoy escribiendo más maluco 112.172 muertos 112.172 muertos Entonces, mujeres Estamos pasando por tribulaciones Oh, my God Yo creo que Yo no sé si Vuelvo y te insisto Si yo no sé si En que Si estoy en el siglo 20 En el siglo 21 Siglo 21 Año 2020 Ay, María Pero es que siglo 21 20 2020 ¡Qué 2020 tan bravo! ¡Qué 2020 tan tenaz! ¡Qué situación tan difícil! Es decir, tantas tribulaciones para nosotros Que Yo, yo creo que ni Pablo Ni, ni, ni Jesucristo Ni, ni todos los que han pasado por esta tierra Han vivido lo que nosotras hemos vivido Porque Ni el Salmo 91 Porque en el Salmo 91 Dice Pasarán Diez mil A mi Derecha Y mil a mi izquierda Y ahorita ya están pasando Ciento doce mil Es que yo creo que en la mente Ese número no cabía Imagínense nosotros Lo que estamos pasando Yo creo que esto es histórico Y no sé cuándo Va a suceder Una cosa de estas tan fea Que huele hasta muerto A mí hasta huerto A mí me huele hasta muerto Te lo juro Y ya en este momento De mi existencia Hablo con cualquier persona Y me dice No, se murieron cuatro Del equipo De 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 Del equipo de 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 fútbol De 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 Sí Y se murieron las Cuatro Y se murieron las cuatro esposas De los cuatro ¿Qué? Y los niños quedaron huérfanos ¿Cómo? No me diga eso, en serio Mi amor, los muertos ya están aquí a la vuelta Están aquí enseguida O sea, ya no es que me lo contaron en una película Es que lo estoy viviendo Es que empleo no hay Es que no hay empleo Van a salir a trabajar y no hay Pero eso sí, si usted no paga los servicios se los cortan Si estamos viviendo tribulaciones Nadie está diciendo que no Y está difícil la situación, sí está muy difícil Pero Donde yo me enfoco Ahí tengo y pongo mi energía Y yo puedo ser programable Porque yo no sé si el que se murió ahorita Sabe que está muerto O yo me morí y todavía sigo aquí dando lora Yo cómo va a saber, usted cómo va a saber si no me murió ya Entonces si yo acepto Que yo tengo una conciencia Y que la conciencia es eterna Los programas que tenga yo hoy Es que esto es como una película, muchachas Esto es como una película Esto es una... Nosotros tenemos una tecnología cuántica Y esto es como una película Y si yo decido nacer hoy en el espíritu Y si yo decido nacer hoy en la... Yo soy hija de Dios Y yo soy elegida de Dios Y si yo empiezo a tener fe para el futuro Porque si nosotros somos eternos Entonces el futuro Puedo crear otra realidad Y yo lo tengo que creer Pero es... Muchachas, yo sé que esto... Estoy hablando de cosas que no puedo mostrar con hechos Porque lo que estamos viviendo Es diferente Entonces me dices Pero Maribelda, ¿cómo hago? Si tengo cuatro niños, seis niños Y me van a echar de la casa Y llevo ya tres meses de renta Que no pago renta ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Porque es que no tengo comida ¿Qué hago? O sea, la situación Honestamente No es fácil Pero precisamente yo te digo Ok, listo Ya nos morimos Ya te moriste Acabaste de entrar al cielo Y este es el cielo Y yo te estoy dando La primera bienvenida al cielo Listo, muera Pues mi amor Ya estás muerta Yo te estoy diciendo Listo, sí, te moriste Y yo estoy también muerta Y te estoy dando la bienvenida al cielo Podemos Es que Lo más lindo es eso Es que nosotros somos luz Y si tenemos esperanza Podemos crear el futuro Porque el futuro Siempre Siempre Es moldeable El futuro Siempre Siempre Es programable Así Bueno Este es un proceso Es un proceso Es un proceso que yo Me lo tengo que creer primero Tú eres un modelo energético Cultivo de átomos y moléculas Tienes una inteligencia superior Y tú estás conforme al propósito eterno Que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor En quien tenemos seguridad Y acceso con confianza Por medio de la fe Es por medio de la fe Que nosotras Nos vamos a salvar No hay otra manera Y es aquí y ahora No es mañana Ni es ayer Es aquí y ahora Entonces Es pro Soy programable Sí, somos programables Eres una tecnología cuántica de luz Sí, soy una tecnología cuántica de luz ¿Y en dónde me apoyo en eso? Bueno, me apoyo con la física cuántica Y me apoyo en esto que te leía ahorita Porque todos somos hijos de la luz Mira Uno Tesalonicenses Cinco Cinco Dice Porque todos somos Hijos de la luz Hijos Hijos Del día No Somos de la noche Ni de las tinieblas ¿Se oyó? Y yo lo creo Y si Dios lo dice Yo lo veo Y si Dios lo hace Perdón Si Dios lo dice Yo lo creo Y si Dios lo hace Yo lo veo Y entonces Él me está diciendo aquí Uno Tesalonicenses Cinco Cinco Me dice Porque tú eres una hija de la luz Porque tú eres una hija del día Y porque tú no eres de las tinieblas Por lo tanto Yo elijo De acuerdo al propósito eterno Ay, es que es tan bonito Bueno, yo no sé muchachas Si usted quiere creer Crea Y si no, pues siga viviendo en el infierno ¡Qué pereza! ¡Ah! Ya me enojé Es que mira Eres una tecnología cuántica de luz Y en tu ADN Tienes una mezcla de códigos genéticos Y fotones luminosos Oiga, mire B, A Escúcheme, entiéndame En tu ADN Tienes una mezcla de códigos genéticos Y fotones luminosos Los cuales transmites Recibes Lees y generas Los milagros Que son los que le dan sentido A la verdadera fuerza De la intención y la creencia Dios es el poder Y la conciencia infinita Detrás de la creación Ay, Dios me está hablando Es que Él es hermoso Yo lo amo ¡Ay, yo te amo! Miren esta belleza Es que Dios es omnipotente Dios es omnisciente Omnisciente Y omnipresente Dios te hizo con un propósito Y un plan divino Por lo tanto Si transformas tu creencia Cambias tu energía La energía directamente Del campo cuántico Transforma la creencia La conciencia crea la realidad Físicos admiten Que el universo es inmaterial Mental Y espiritual Oiga, me juntó todo Juntó Juntamos la ciencia Juntamos la conciencia Juntamos Mejor dicho Juntamos todo Ay, tan bella Gracias, mi muñeca La noche nos vemos Ay, cien por ciento Nos vemos Eso Bueno Estoy muy emocionada Y quiero tratar un tema Esta semana Hablando del propósito eterno Que estoy tan contenta De poder entender Esta eternidad Porque yo ya me morí Yo ya me morí Yo estoy muerta Entonces Si yo estoy muerta ¿Por qué le tengo miedo? A la muerte Ya me morí Entonces yo nací Porque si Soy eterna Y puedo programar Mi conciencia Haga cuenta Que usted está en una película Se murió Y entramos a esta escuela A educarnos Porque así hay una película No sé si la han visto ¿Cómo es que se llama la película? Tengo que ponerles Para que se vean Esa película, muchachas Que el señor se murió Y él llegó al cielo Y en el cielo Le dijeron Usted ya se murió Y él decía No, yo tengo que ir Por mi papá Y mi mamá Y mi esposa Y mis hijos Le decía No, usted murió Hace tiempos Pero él creía Que estaba vivo Eso es una película Y yo así creo Que somos nosotros Porque si somos Si tenemos Un propósito eterno Y el propósito Es eterno Nosotros Somos cuánticos Y el presente Pasado y futuro Existe Y nosotros somos Moleculas Y entonces Somos una conciencia Entonces yo Me quiero conectar Con Dios Esta semana Vamos a hablar Este tema De Dios Es omnipotente Omnisciente Y omnipresente Porque Dios Todo lo sabe Dios sabe Que estamos aquí Pasando esta situación Tan difícil Tan complicada Dios sabe Todo lo que está pasando En el presente Pasado Y futuro Porque el tiempo No existe Entonces Dios te hizo Con un propósito Y un plan divino Por lo tanto Si transformas Tu creencia Cambias tu energía La energía Directamente Del campo Cuántico Transforma La creencia La creencia La conciencia Crea la realidad Fíxicos Admiten Que el universo Es inmaterial Mental Y espiritual La conciencia Es la forma Que percibes Tu mundo La conciencia Es lo que piensas Sientes Dices Y actúas Generando resultados Busca la conciencia En el cerebro Es como buscar Perdón Esto lo leo así Buscar la conciencia En el cerebro Es como mirar A la radio En busca De un locutor Si me entiende Lo que le quiero decir O sea Nosotros El cerebro Es un receptor El cerebro Es como un radio Pero la conciencia Se almacena acá Pero No se puede ver Porque es lo mismo Que decir En el internet Yo estoy Usted me está viendo Pero realmente Es una señal Que usted ve Físicamente No me puede tocar Pero sabe Que yo existo Ok El obstáculo Para vivir En el cielo Oiga Esto está muy bacano El obstáculo Para vivir En el cielo Es la conciencia Wow Bueno muchachas No las dejo Porque voy a quedar Sin conciencia Me encantó Me encantó Bueno cuéntame Que aprendiste Raisa Muchas gracias Si yo creo Y yo puedo Si si Hola Buenos días Eh Cuénteme Que aprendieron Cuénteme Escríbanme Usted va a salir De eso Yo sé que si Tiene seis niños Yo sé que si Debe tres meses De renta Yo sé que si La situación Está muy difícil Yo sé que si Me estás diciendo Que no hay trabajo Si yo Yo te entiendo Pero empiece A ponerse La coraza De la fe Y del amor Y póngase El yelmo De la salvación De la esperanza La esperanza Usted ya se murió Usted no ha entendido Que ya murió Yo no entiendo Cómo no entendemos Que ya nos morimos Quedamos fue En la conciencia Eso Eso parece Como de locos Pero bueno Eh Entre locos Andamos mi amor Entre locos Andamos De ahora en adelante Yo Soy Eterna Yo soy Programable Y tengo Una tecnología Cuántica De aquí Para adelante Solamente Luz Amor De aquí Para adelante Solamente Luz Amor Y paz Y equilibrio Bueno Mis muñecas hermosas Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que vas a Vas a salir adelante Pero tienes que empezar A trabajar Mucho Mucho En esa conciencia Usted cree Que está en el infierno Usted cree Que está aguantando Hambre Usted cree Que Que hay mucha Hambruna Que hay mucha escasez Y en el cielo En el reino De Dios No hay Ni enfermedad No hay Escasez No hay dolor No hay sufrimiento Todo es Alegría Gozo Hermosura Divinura Preciosura Porque tú eres De la luz Y porque tú Eres programable No sé Porque no me cree Mi muñeca hermosa Si es verdad Lo que yo le estoy diciendo Tengo pruebas Científicas De lo que yo le estoy diciendo Y yo lo creo Y yo lo veo Ok Bueno mi muñeca hermosa La quiero mucho Adiós Chao Chao Que estén muy bien Chao 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 Gracias.